Violación, maternidad, como través de curación. Es la tortura, nos cuenta Melivea, que viven en Guinea Ecuatorial las mujeres homosexuales y bisexuales. Si no hace esto, la familia trae a una persona y esa persona la viola en casa. Consideran la agresión y la maternidad como un medicamento. El embarazo es una pastilla. Entonces, si en el primer embarazo no se cura, tiene que ir a por el segundo. Cuando llega un momento en que sigue teniendo hijos, hijas y no se cura, echan a la calle tanto a la homosexual que a su descendencia. Esta es quizá explicar la peor de las penas si detectan tu orientación sexual, pero no la única. Te aíslan en una habitación, atados de manos y pies, y no te dan de comer, solo agua. Mientras te torturan, si tú gritas por dolor, se resume que no está gritando la persona que maltratan, grita la posesión que tiene. Melivea tiene 37 años, vive en Guinea y hace 5 que se visibilizó allí como mujer lesbiana. Fue perder todo, perderlo todo. Tanto que incluso perdió su propia identidad. Primero el nombre, yo ya no tengo nombre, me llaman la lesbiana en cualquier lugar. La lesbiana, ya ni nombre. Sin nombre, pero con mucha resiliencia. Cuanta más violencia sufres, como si algo te dice, oye, tienes que seguir en pie. Y Melivea sigue en pie, luchando para lograr que en Guinea Ecuatorial no se les considere enfermos.